Hola amigos, por fin tenemos una buena noticia. Le prohibieron a Glass que salga del país. Es una victoria, por supuesto. Pero la buena noticia vino acompañada de una mala noticia. Porque nos dijeron que Glass se quedaba sin oficinas y sin avión. Y ahora resulta que viaja en aviones de la Fuerza Aérea, cuyo comandante es Lenín Moreno. ¿Amenazan con la cárcel al periodista Marlon Puertas que no ha hecho nada y a Glass que lo investigan por un delito lo dejan que vuele gratis? Todo es así. En estos 100 días del gobierno de Moreno todo ha sido así. Mucho ruido y pocas nueces. Nos tiran huesitos para que no reclamemos, pero dejan que el régimen correísta siga vivo. Muchos ecuatorianos son estos que lucharon contra el correísmo creen que Moreno está resuelto a acabar con Correa, así que lo apoyan con la idea de que si Moreno acorrala a Correa comenzará el retorno a la democracia. A esos amigos, con todo el respeto, les hago una advertencia. Tengan cuidado. Están jugando con fuego. La pelea de Moreno contra Glass es real. Moreno quiere hacer a un lado a Correa. Pero Moreno no quiere acabar con el régimen correísta. Quiere utilizarlo para sus propios fines. ¿Se acuerdan que José Serrano se puso de acuerdo con Moreno para trasladarlo a Capaya desde Miami para que sirva de testigo contra Glass? Bueno, Capaya llegó y hasta ahora no ha dicho ni mu. El fiscal Carlos Baca y la fiscal Diana Salazar, que algunos ya la estaban convirtiendo en una nueva manualita Cañizares, iniciaron una indicación contra Glass. Y recién entonces el fiscal descubrió que tenía que pedirle permiso a la Asamblea Nacional, cosa que no es verdad, porque permiso solo se necesita cuando se inicia el juicio, no la investigación. Y claro, la Asamblea dio el permiso, pero con una condición. A Glass solo lo podrán investigar por un delito menor. Y eso no lo decidieron los correístas, solo por si acaso. Fue con el voto de todos los asambleístas de Alianza País, morenistas y correístas juntos. Ahora le prohíben a Glass que salga del país. Tenían que tirarnos ese huesito para calmar la indignación que se venía extendiendo en los últimos días contra el fiscal, contra Serrano y contra el propio Moreno en alguna medida. Más adelante nos tirarán otros huesitos más. Acaban de decir que dentro de seis meses le entregarán el dinero electrónico a los bancos. Ojalá, en seis meses veremos si es cierto. Pero con huesitos no se cambia un país. Por supuesto que vamos a apoyar cualquier iniciativa, incluso de Moreno contra Correa. Serrano dijo que ellos habían pactado con el diablo para defender el correísmo. Bueno, escúchenme bien. Moreno es un pillo. Y aún así estaremos dispuestos a acordar con ese pillo cada vez que tome una medida real contra Correa que es diez veces más pillo que él. Pero no nos vamos a poner a la cola del señor Moreno. No, no, no. Guardando silencio ante cada una de sus inconsecuencias porque sabemos con quién estamos tratando. Las fuerzas democráticas deben usar esas peleas para forjar una auténtica oposición con gente que sí esté dispuesta a ir hasta el final, hasta desmontar el régimen correísta. Y no como el inconsecuente Moreno que buscará la menor oportunidad para pactar hasta con el diablo si lo apoya en su aventura. Y cuando tenga todo el poder, si lo consigue, lo usará para convertirse en Correa 2. Y ahora déjenme que me tome unos segundos para hacer un spot publicitario. Está por salir mi libro Arráncate esa mordaza. Un aporte al debate de si debemos reformar o derogar la ley de comunicación. Podrán adquirirlo en Amazon por Internet porque tres editores en Ecuador declinaron la oferta de publicarlo. Cómpralo, porque así nos ayudas a continuar esta causa.